Es positivo que el gobierno de Nicaragua continúe apoyando a los emprendedores del campo con financiamientos a través del programa Adelante, sobre todo en estos tiempos donde el turismo rural está teniendo buena demanda, afirma Freddy Cruz, presidente de la Cámara de Ecoturismo y Cultura. La industria microfinanciera, las microfinancieras en el último año han aumentado en casi el 15% su cartera, es decir que están aumentando su financiamiento. Y también está el programa Usura Cero que viene creciendo y que viene dándole cobertura sobre todo a los emprendimientos de mujeres. Y este año se ha agregado este programa que el gobierno está impulsando que se llama Adelante, que está contemplando 6, 8 millones de Córdoba para la pequeña producción. Entonces yo diría que este elemento del financiamiento, que es una cuestión necesaria para dinamizar la producción, sin duda alguna, una necesidad. Se están surgiendo mecanismos, ideas y proyectos que benefician al productor con un acceso, yo diría, relativamente conveniente para la producción. Entonces yo creo que hay que decir que a nivel nacional hay toda una dinámica, una disposición de entidades públicas, de entidades privadas como los microfinancieras y el gobierno, de mantener la oferta financiera. Hay que mencionar también que hay otros organismos internacionales que están en esto, que es el BESIE. El BESIE mantiene una política de otorgar programas de financiamiento para llevarse a las pequeñas empresas. Entonces mi punto de vista es que estamos en una situación de apoyar y de respaldar la actividad productiva a través del financiamiento. Cruz indicó que al acercarse fin de año, las pequeñas empresas turísticas se preparan para recibir al turista tanto nacional como extranjero. Creo que las pequeñas empresas turísticas se están moviendo, pues todas las pequeñas empresas por todos lados, en Masái, en Granada, en las playas, en Riva, en el norte, pues hay una movilización de la gente buscando cómo mejorar su oferta turística. También hay que señalar que está creciendo la publicidad vía las redes sociales. Es decir, también las redes sociales se están observando que hay más publicidad por ese lado, publicidad de ofertas turísticas. Entonces me parece a mí que hay disposición de los pequeños empresarios a dinamizar su actividad, como hay la disposición o los programas que tienen sectores privados y sectores públicos en favor de aumentar la oferta de financiamiento. Noticias 12, Darlen Tellez.